En cualquier momento, a la orilla de algún beso, vas a tropezar conmigo sin quererlo. Para descubrir de nuevo, que no hay nada que te llene los decernos. Tarde que temprano, sin saber cómo ni cuándo, una lágrima te hará extrañar despacio. La ternura de un abrazo, el suspiro de mi nombre entre tus labios. Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí, tendrías que renunciar a tanto amor que pedí. Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí. Necesitas volver a nacer. Uno de estos días, a la umbral de una caricia, volverá de nuevo la melancolía. Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí. De que no me has olvidado todavía. Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí. Necesitas volver a nacer. Necesitas volver a nacer. Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí. Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí. Necesitas volver a nacer